El galgo afgano, la raza, una de las más antiguas del mundo. Mide desde 63 hasta 74 centímetros y pesa de 20 a 30 kilos. Son perros guapísimos que llaman mucha atención, por un lado, y piden muchísimo cuidado, por otro lado. Para tener perros de esta raza en buena condición, hay que tener un buen peluquero, porque necesitan cuidado. También si no lo cuidas, pueden tener problemas de piel, que suelen tenerlo por su raza. Pero de normal aguantan bastante bien. Y es trabajo, hay que protegerle el pelo mientras que está comiendo, para que no lo ensucia. Afeitarle la carita, peinarlo, porque peinados y aseados están muy bonitos. Pero sin asear, perros de esta raza van a dar mucha pena. Llenos de nudos y sufriendo. Los cachorinos nazcan así, sin pelo. Y luego el pelo empieza a crecer por todos lados. Y la carita puedes hacer así, con bigotes. O mantenerla toda limpia. Así como el perro de competición, muy bonito. Pensando en comprarte un cachorro de esta raza, hay que darse cuenta que también ocupa el primer puesto en el ranking de perros difíciles para adiestrar. Y muchos adiestradores lo toman como imposible adiestrar. Porque cada raza está creado para lo suyo. Tontos no son, pero están creados para cazar. Y se puede adiestrar, por ejemplo, para cursing o para alguna cosa de carreras de perros, algo que es perseguir algo. Y sobre todo, paseando con ellos por la calle, no se puede llevar sin correa, porque se escapará. Y hay que reconocer que necesitan moverse mucho. Y sin movimiento va a estar un perro infeliz. Y piden bastante tiempo, que tienes que sacarlos. Tienen capacidad a correr a 70 por hora y saltar unas vallas a 2 metros y media de alto. No les gusta mal tiempo. Son perros limpios y se cuidan bastante. Son perros que suelen asustarse mucho y son muy difíciles para curar. Por dentro de casa suelen estar bastante tranquilos, duermen en las camas. Suelen ser ladrones porque roban todo. Con animales domésticos del mismo tamaño, un poco menos, se porta bien. Pero los más pequeños puede hacerlos desaparecer. Les gusta mucho la gente, son cariñosos y mimosos. Pero antes de comprarlo hay que saber todos pro y contra. Porque son perros muy muy bonitos, pero fáciles no son.